Música Estamos en el lugar que ha cogido mi cuñada con juegos para niños Música 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 A la mano del Señor Amén Para mí es un privilegio Bendito sea el nombre del Señor Y un orgulloso aleluya de que ellos me dejen presentar a la niña Porque un día, aleluya, ellos me prometieron Bendito sea el nombre del Señor Estando en la residencia Y esta niña me hizo nacer Bendito sea el nombre del Señor Y como ellos se me hubieran prometido Yo le dije, aleluya, lo que ellos vean Pero ellos me han llamado Yo soy orgulloso Yo soy mi compañera De poder presentar Así antes de trabajar Música Música Y me dejes menos nada, me da la vida, me da la paz Cantarle, cantarle, cantarle al Señor Cantarle, cantarle con el corazón Cantarle, cantarle, cantarle con el corazón Cantarle, cantarle, cantarle al Señor Cantarle, cantarle con el corazón Cantarle, cantarle, cantarle al Señor Me dejes menos nada, me da la paz Y me dejes menos nada, me da la paz Que si te vienes hermano mío, prepárate Me dejes menos nada, me da la paz a la tierra donde fluye y bien, que si te vienes hermano mío te parezca. ¡Venga, sacamos toda la bota, papá, no soy yo! ¡Venga, sacamos toda la bota, papá! 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 ¡Venga, sacamos toda la bota, señores! ¡Sí, sacamos toda la bota, iban! ¡Venga, sacamos la bota, papá! ¡Avén! ¿Sabes una cosa? Que porque quieren tonjería, perdemos nuestras espacias. La sab星a! Esa hastata. Hay gente, hallluya, que va en la tarde, no se va en los cultos, los nuevos que llevan hasta los cultos, pero el de aquí le Eagle e eyesán es parte de Dios, rima. ¡Free I . ¿Sabes una cosa? Hay muchos conocimientos que existan los sanos las palabras de Dios que estamos en el de свadero y la bebida de dios y sabes una cosa no me vengo en esta tarde para comenzar tiene mucho menos sabes lo que dice su palabra aleluya que habrá guerras y ya lo hay habrá inscripciones de edades hay se cumplió la moneda si o no se ha cumplido la moneda antes que se cumpliera la moneda donde estaba escrita en la palabra si o no dice aleluya que habría una moneda única para todos y ha salido yo te quiero decir en esta tarde el señor viene y viene por aquellos que se creen que dios no lo perdona dios no lo perdona así que sigamos adelante aleluya yo solamente aleluya voy a presentar la niña en nombre del señor porque te quiero decir amando que el señor da oportunidades y en esta tarde aleluya alabado sea el nombre del señor la medocinación que me da el puede presentar esa niña en la mano de ti así cerramos todos nuestros ojos bendito sea el nombre del señor y vamos a hablar por la niña aleluya señor jesús yo voy a decir lo dios en esta tarde padre te presento esta niña yo voy a decir lo dios mío para que tu la indigas señor que tu la partes señor de enfermedades señor la guardes señor en todas las cosas a la que va del cielo presentamos señor a tu persona con el nombre de esaia de esaia con el nombre de esaia amén estamos en el nombre del señor amén señor tu vas a dar en el cuerpo de tus manos en tu tierra protégala señor jesús ven a tus padres señor ven a tu padre señor y ven a cada uno en particular que nosotros nos invitamos en el nombre de jesús amén en el nombre de jesús amén a en esta tarde el nombre del señor solamente le dice una palabra a los padres delante de la iglesia portucia por hacerlos iglesias por hacerlos seamos iglesias y seamos gente no se si somos gente en el mundo o no pero los vecinos pero la mayoría sí vale yo esta tarde le voy a pedir convención a los padres que el dia mañana que Dios un día fue presentada por medio de parte de Dios ahora si por aquellas unidades los padres se olvidaran y al aconsejar a esta niña su comprometida y delante de la iglesia y delante de Dios porque se dice una cosa vosotros tenéis el procedimiento lo mismo que si no te vayan a vuestros hijos le consejéis a ellos que si la viste va con el mandamiento de Dios un día fue presentada a la mano de Dios ¿quién sabemos? si un día esta niña puede ser pastora o puede ser dirigente o puede ser autor en la iglesia nadie sabe el futuro el único lo sabe Dios por eso alabado está en nombre del Señor esto es una cosa que hay en mi corazón ¿vale? y deciros que lo declaran con padre para la vida de un gran ¡alabado! 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 el día está en nombre del Señor a mí como estamos alabados el número del Señor como el invitado dice que no puede que no crees de ahí o con el mano aleluya de la iglesia voy a dejar a Rafa de nuevo ¿quién despida esto? ¿pues no aparentado o no despida? Señor Jesús, también te pido, Señor, que pueda bendecir Dios mío y bendiga a Dios mío, a mi sobrina y a su Padre, Señor Jesús, y al paciente le ha presentado, Señor Jesús, y todos los de mí en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Galancota! ¡Pero tío, por favor! 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 ¡Ahora! ¡Vángate! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ven aquí! 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 ¡Diosos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!